y hola que tal amigos de youtube y bueno pues sean bienvenidos aquí a otro episodio más de esta serie de Just Survive de Naruto y bueno como pueden ver no sé por qué siguen están todos hechas ya, les digo que ya estaban así entonces bueno pues vamos a jugarnos ahora con Madara, vamos a jugar con Madara pues ahora sí que espero que esto, esto sí lo voy a terminar un poquito más rápido ya que pues son un poco más de peleas entonces no queremos que se haga muy largo como lo fue el episodio anterior pero pues algunos serán inevitables porque seguirán aumentando más y más enemigos pero pues mientras tanto vamos a darle en su madre a ese pequeño Rock Lee que no creo que esté ni para el aguante, claro a menos que me empiecen a gatsugear bueno, se cubrió de todo menos de Lenton, cámara lo bueno es que yo tengo ataques a cross de map, aunque no me dejen ver esas malditas cajas y aunque parezca que se lagué, sí se lagué el juego, se fragmatea pero bueno, ¿qué podemos hacer no? sí, síguelo, materasu, ¡ay! explotó normalmente no explota bueno ahora te vas a poner de perra, pinche Rock Lee no lo creo, bitch y bueno ahorita vamos a hacerle otro combo porque esos combos están muy comunes claro Rock Lee ya te vas a poner de castrocito y bueno, ya no pude terminarlo vale su madre Rock Lee uy, me convieron por primera vez y bueno, se comió mi catonazo en la cara ni pedo lo único que no me gustó de Madara es que se viera así con las grietas de Ledo Tensei cuando Itachi, Nagato y esos que revivieron no se ven así entonces habría estado chido que pues que le dejaran a Madara así bien, bien, bien que se viera chido, ¿no? sino un Madara de Ledo Tensei y un Madara normal como con los otros, como con los Shin Chirukis eso se habría visto bastante chingón bueno, lástima que no lo hicieron pero pues mientras tanto Madara rifa así que ahora vamos a darle en su madre a Shikamaru que tampoco creo que me dé mucha batalla igual le vamos a darle en toda su pussy ay, me taclearon yeah oh, fuck pobre Itachi ven acá, perra ah, no, bueno con cámara, cámara, vengase, vengase, vengase y se quedó de ausente ante el especial lo cual es bastante gracioso pobrecito si me gusta ese especial pero a comparación más bien me habría gustado más que fuera menos Susano en los combos y más Susano en el especial entonces habría visto más sexy definitivamente habría estado más chingón que a que se viera tanto Susanazo con Veando pero bueno no podemos pedir todo un poco de spam por ahí bueno, ni siquiera spam yeah vamos a finalizarlo con un agarre les parece les parece ah te vas a dejar agarrar perra a huevo el eternal mangekyu y no, no se mueran no, que chingados ah, como chingados no te vas a morir aunque desgraciadamente voy a sacar probablemente una B por no haber hecho algo sexy al final pero pues igual se la pela bueno, saqué una A así que pues no estuvo tan mal hasta eso yeah vamos contra el otro personaje es lo que me choca que no puedes saltarte el aumento de vida y es así como que wey, pero yo no quiero checar el aumento de vida o sea, quiero saltar, saltar así como en el Generations que no te dejan digo que sí te dejan saltar el aumento de vida aquí también debe ser lo mismo pero pues no podemos pedir todo bueno, sí podemos pero no nos lo van a dar de cualquier forma así que qué más da ahora vamos a abusar al pequeño Choji que bueno bueno, había jugado en este mapa y bueno yeah lag ah, cómo me choca eso de ese güey me choca pero a lo cabrón yeah ven acá perra chin chinga su madre mira cómo me choca esa madre uy, se salió jajajaja y bueno es así como ganamos no me esperaba hacerle un Ring Out un Ring Out estilo Soul Calibur pero pues se salió Ring Out qué más podemos esperar y yo creo que esa pelea duró como 20 segundos pero bueno sigamos sigamos en lo nuestro a ver contra ahora contra quién nos toca porque ni siquiera me fijé bien por ejemplo ahí vean 71% de vida de recuperación o sea ¿neta? ¿neta? es demasiado prácticamente que te dejen a lo que sería del modo despertar y sacas ese porcentaje y recuperas toda la vida y bueno como aquí es tan fácil sacar un Rango S es deprimente y bueno ahora vamos contra Kiba probablemente se ponga Perro porque va a empezar a Gatsugear no lo dudaría la verdad vamos a vamos a darle Iksu Madara ya te vas a poner de Perra ya te vas a poner de Perra pinche Kiba ándele que no está haciendo su desmadre y como con este wey no me puedo no me puedo me voy a despertar así por mis así por mis ganas es lo que más me molesta uy un Gatsuga a lo random sí pero tú igual sigues gastando tu video cámara ay no mames que mamada me alcanzo a hacer el agarre son chingaderas no puto cámara 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 checatonazo en la cara acá todo bien cabrón véngase a huevo se ve bonito el final esto pues ayuda en cierta forma o es como un sustituto de los cancels de algunos cancels se ve bien chingón su pinche eternal mangekyo la neta pero pues se vieron de haber puesto a su carnal también eso también se había visto pro pero probablemente para el generaciones 2 o para el storm 4 van a poner a su carnal mientras tanto pues la rifo la rifo el madara algo algo tenían que hacer aquí y creo que ya fue la última pelea no estoy seguro si gira si ya terminó voy como que medio desconcertado ahí creo que no falta uno si falta uno falta uno bueno mínimo mínimo vamos a ver contra quien nos toca que les digo que no pusieron un carajo de atención contra shino probablemente que pues ha sido el refuerzo de hacia huevo contra ese huevo que ha sido el último de los personajes que había salido de refuerzo bueno vamos a darle en su madre a donde vas huey uy un chichistosito cámara materasu comandealo a que noob ok vengase oh ya y le entró el especial porque es como cacros de map aunque eso ha sido un cancel fallido tengo que ver como se hace aquí un cancel con el madara para que se vea acá todo bien sexy bien bonito bien coqueto bueno vamos a hacerlo con el remate en amarillo ay fuck ni pedo deja de correr wey porque le corres no corras perra oh fuck eh que chingados fue eso así que como como que un cancel de carrera ahí vas a spamear ahí vas a spamear con tus pinches bichos a la madre ah eres un castre wey eres un pinche castre catón ay pinche choy hijo de tu puta madre no me mas haces las cosas más largas cabrón no mames eres castroso eres castroso con la pena voy a quemar a todos tus pinches bichos wey y ya una agarre y creo que ya con eso no bueno con esto de aquí oh what the fuck ya con esto de ahí jejeje y bueno vamos a ver si bueno no porque ya acabo entonces ya la recuperación sirve para puro carajo bueno una B por primera vez saco un rango bajo aquí he visto sacando pura S y A pero digo ya era como que media hora ah no mira si me van a dar la recuperación una si 43% y bueno pues así se ha terminado este episodio más de Just Survive y bueno seguiremos después con las demás supervivencias nos vemos la próxima y y Gracias.